Ven Jesucristo Ven por favor Porque mi alma Esperándote está Amigo que escucha No te rides por favor Porque mi Cristo Esperándote está Yo quiero Vivir contigo Yo quiero Estar contigo Yo quiero Vivir contigo Yo quiero Estar contigo Ven Jesucristo Ven por favor Porque mi alma Esperándote está Amigo que escucha No te rides por favor Porque mi Cristo Esperándote está Yo quiero Vivir contigo Yo quiero Estar contigo Yo quiero Vivir contigo Yo quiero Estar contigo Amigo que escucha Gracias.